Buenas tardes y bienvenidos. El grupo de Teatro Madonos Crédito tiene el placer de presentarles su versión de la obra Hércules, de Disney. Rogamos que hagan sus teléfonos móviles para no interferir con nuestros baratos electrónicos y abstenganse de hacer fotos con flash para no asustar a nuestros tentauros, faunos y demás crienturas. Esperamos que disfruten de la obra. Muchas gracias. Hace mucho tiempo, en la lejana tierra de la Antigua Grecia, se vivía una edad dorada de poderosos dioses y extraordinarios heridos. Y el más grande y fuerte de todos esos héroes era el poderoso héroe. Pero, ¿cuál es la medida de un héroe verdadero? Ajá, pues eso es lo que nuestra historia... ¿Queréis escucharle? Hace que esta historia parezca una tragedia griega. Aligera el tono, tío. Seguiremos nosotras, cariño. Todo tuyo, chica. Somos las mucas, diosas de las altas y proclamadoras de héroes. ¿Héroes como él? Cariño, crees un fin musculo, ¿eh tú? ¿Quién pudiera cantar siendo una música? Nuestra historia empieza en realidad mucho antes del héroes. Muchos eones atrás. No hay nada más que en el primer árbol. No hay nada más que en el primer árbol, nadie la lo va a sacrificar. Qué canes colosal está volviendo e infernal. ¿Dónde vendrás tus besos? Un asco beso, dos besos En canos, terremotos, caos, todo del revés Y entonces el cielo cayó, disparó, cronó Y hasta sobre tu buen caos, te vendrá Tendiendo todo el ritmo, algo al final Ya siempre duermes tú, cambiando el mundo a su juventud Y aunque parece imposible, es cierto como tú Ya le dame el olivo, fue más dulce que el de tú Y aunque parezca el ritmo, te vendrá Y aunque parezca el ritmo, te vendrá Y aunque parezca el ritmo, te vendrá ¡Germes! Sí, señor ¿Me traigo algún mensaje? Sí A ver, a ver A ver Aquí En Babilonia, una terrible pandemia Además, que está acabando con la población De una manera escondosa Los médicos proponen como medida preventiva Aniquilar en base a toda la población En la idea de la esposa No han prohibido la entrada a los hombres Tan solo se han limitado a poner un cartel Informando de las consecuencias centrales a la isla De si se parte del género masculino Aparte de esto, el mundo sigue girando con normalidad ¡Gracias! ¡Hablaré con tu esfuerzo! ¡Una cosa más! ¿Han llegado ya todos? No Algunos que eran antes en casa La gente de gorrillas está indicando ¡Perfecto! Cuando estén todos, házmelo saber Sí, señor Por favor ¡Hablos de con el olivo! ¡Pero que está la rodilla, eh! ¡Vamos! ¿Quieres moverte una vez? ¡Déjame! Estoy pensando ¿Ah, sí? ¿Y qué harás? Intentarás pasar con tu flota por el estrecho ¿Hareces dando un choque perpendicular con mis naves? ¿O que te intentarás un poco abierto? ¿No sabiendo que estás en inferioridad numérica y armamento? ¡Maregoto! ¡No! ¡Maldita sea, mi señor! ¡Los cinco maravotos en tres partidas! ¡Y si no hay que jugar contigo! ¡Bajo el pa! ¡Maregoto! ¡Bajo el pa! ¡Eso no es un juego, no te vale! ¡Solo un juego! ¡Ferrmando del juego tiene! ¡Eh! ¿qué piensas hacer? Chicos ¡Ya basta! ¡Un día os vais a hacer daño de verdad y no creo que los alcegos le hagan mucha gracia! ¡Ares! ¡Ve a ver si encuentras a Vinicio! ¡Vigila que no esté borrado! Y tú Poseidón, te harás cargo de Eros. No, Atenea, de la niña no, por favor. Bueno, Eros, cariño, ven. Poseidón, 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 Poseidón. ¿Qué quieres, Eros? ¿Tienes uno como es el truco en forma de cuchillo? No. ¿Sabes cómo andan los bebés? No. ¿Sabes cómo andan los peces? No. ¡Oh, por Dios, que alguien la suicide! ¿Cómo va eso, señoras? ¡Pasaaa! ¡Apaudita, no quiero que vuelvas a ganar con esos amigos tuyos! ¡Ay, Epestos! ¿Cómo te pones? ¿Son en una fiesta de pijamas con Apolo y los chicos? Sí, ¿y qué se hacen esas fiestas? Epestos, cariño mío, pues no se hace nada malo. Jugamos al muelle, a las grecas, y a dioses portales y mibeversa. Pongo a los papás y a las mamás, pero pongo más mayores. O sea, no he intentado jugar nada más. ¡Llegáis tarde! Sí, lo siento, pero es que a por una vía de cárcel ronista, ¿sabes? Y yo os iba a dejar de escapar. Sí, bueno, vale, pero vamos a empezar que ya estamos casi por el procedimiento. En esta sesión de terapia de pareja, ¿o? Quiero que os digáis con sinceridad lo que pensáis el uno del otro. No, 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 no. Sí que existían. Sí que existían. ¿Que yo? No, 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 no. Y así hemos llegado los años. Vírgenes, ahora seré. ¿Tú? ¿Sí? ¿Vírgenes? ¿Ah, sí? ¿Sí? ¡Señora! No venía a verlas. ¿Tú, tú, tú siempre estás borracho o qué? Este, pero si hasta no va a ser chino, ¿no? Cuéntanos algo majo. Ah, pues resulta que venía a traerle un regalo al recién retoño del Cito Zeus. ¿Y tú este? ¡Agua! ¿Qué? ¡No corre! No hagas caso de este, de meterles un despapo de hambre. ¿Atrás quedaron los hombres y te lo buscó a conseguir? ¡Ah! ¡Parece! ¡Qué hombre! ¡También te lo buscó! ¡Se la merecía! ¿Diciste lo que te dije a Pestos? Sí, le escribí los poemas de amor, pero me dio mucha vergüenza dárselos. Entonces se los dejé encima de una mesa para que los leyera, pero no me dijo nada y luego me los encontré por ahí desparramados. ¡Ay, Pestos! Pensaba que los poemas me los había sido Apolo. ¡Ay, maldito mío! Se ha sido mala contigo, pero yo te quiero. ¡Qué hombre! ¡Apolo! ¡Apapo! 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 ¡Parece! Apolo ¡Nartizo ¡Estamos! ¡Así! ¡Sí! ¡Oh Dios mío! ¡Son tan guapos! Es que me intentan elegir entre Unís yxtil Evo ¡Ah! Apoida, discúlpanos, estamos hablando. ¿Le habéis traído agua al niño, supongo? Por supuesto, ¿por qué me tomas? ¿Y qué le has traído? Le he traído oro, el material del que están hechos, los espejos, el más bello. Pues, yo le he traído... ¡Agua! Eres el dios del vino y le traes agua. ¿De qué vas? ¿Y tú a Polo le habrás traído algo? Yo le he traído... ¡Mirra! ¡Mirra! No, Mirra. Mirra. Sí, Mirra. ¿Le has traído Mirra? ¡Tío! Es como el peor regalo que le puedes hacer al hijo de Perdión. Pero todo lo que se te ocurre traería Mirra. Yo pensé que era una buena idea. Pensando así en frío... Sí, sí, pensándolo. Aquí tienes. ¿Y qué? Sigo sin saber para qué sirve esto exactamente. Parece, parece, una representación del mundo de los humanos. Pequeña escala. ¿Qué pasa si yo hago esto? En Andorra, un terrible terremoto deja solo 10 supervivientes. No, 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 ni uno solo. No, no parece que pase nada y si yo hago... esto. ¿Qué pasa si yo hago esto? ¿Qué pasa si yo hago esto? ¡Terrible mareoazo en andáctico deja o provoca la desaparición de la misma? Junto donde mi... de vacaciones. ¡No, déjame pedirle! ¡Señora, por favor! ¡Ya basta, hija! Tampoco se trata de romperlo. ¡No, si te puedo es que yo no! ¡Exacto! ¡No me gusta nada tu carácter! ¡Hermanos! En nombre de mi hijo, quiero daros las gracias por vuestros magníficos besos. De nada. ¡Mirad qué cabrón! ¡Y es fuerte! ¡Con su madre! ¡Cuida lo que quemo! ¡A ver si paso, por favor! ¡Hay un sano, por favor! ¡Oh, le he pedido un peo mis mismos arreglos! ¡Que por si nada, eh! ¡Por cierto, fantástica fiesta! ¡No me ha hecho tanto amor en el mismo cuarto desde que en la piso se descubrió a sí mismo! ¡Y pequeño! ¡Mi niño! ¡Hércules! ¡Qué enternetedor! ¡No me había sentido tan atragantado! ¡Desde que comiendo un cóctel se me ha tocado una gamba, eh! ¡Eh, eh! ¡A fiestas de entierro! ¡Bueno, tarde lo siente ahí elegante! ¡Amor, o qué tal! ¡Nah! ¡Bueno! ¡Eh, eh! ¡No! ¡Para, perdón! ¡Señoras! ¡Esto hay que negármelo, eh! ¡Ah! ¡Esto no funciona! ¡No me ganan! ¡¿Puedo tener el arco? ¡Vaya, Ares! ¡Por fin has venido! ¿Qué tal poner el inflamo? ¡Esto no va bien! ¡Ya se sabe! ¡Salvo el cómodo y luego cómodo y como siempre! ¡Es un chuchillero de puestos que lo vamos a creer! ¡Ah, perfecto! ¡Ah! ¡Sí que tiene fuerza de mano! ¡Ares! ¡No seas como fiestas! ¡Una en la celebración! ¡Me encantaría, chato! ¡Pero por el contrario que vosotros! ¡Los dioses ociosos de aquí! ¡Yo, por desgracia, tengo un trabajito perpetuo que tú, muy caritativamente, me anorgaste! ¡Tení! ¡Así que... ¡No! ¡Lo siento! ¡Pero no! ¡Debería relajarte! ¡El trabajo te matará! ¡Oh! ¡¿Habéis oído?! ¡Le matará! ¡Ojalá! 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 ¡Chicón! 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 ¡Otro chiste! ¡Otro chiste! ¡Eso es una señora que tiene un perro que se llamaba a mis tetas! Y va a gritar el señor... ¡Eh! ¡Señora que se pierde! Y le dice un señor... ¡Ha visto a mis tetas! Y dice... ¡No! ¡Pero me gustaría verlas! ¡Pero qué desagradable! ¡No sabes contar chistes! ¡Te lo he dicho una y el otro! ¡Viva esa chica! ¡Aplausos! 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 ¡Venga! ¡Ya me voy a su grandísima limón vida! ¡Pánico! ¡Me estoy llenando! ¡Ugh! ¡Pena! ¡Pánico! ¡Presente a escondre! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! que me aviseis cuando lleguen las móviles. ¡Oh! ¿Y ya están aquí? ¿Qué? ¿Ya están aquí? ¿No me lo habéis dicho? ¡No lo estamos excusando! ¡No lo estamos excusando! ¡No lo estamos excusando! Recordadme que... ...debo afutinarlos después de mi reunión. ¡Qué linda! Sujeta bien fuerte el hilo de la vida de este mortal. ¡En el bote! Señora, lamento mucho que no... ¡Nosotras lo sabemos todo! ¡Pasar, presente y futuro! ¡Lo vacua llene de cebas y un éxito! ¡Bien! Bueno, señora, fío a la fiesta y perdí a lo que es el tiempo. ¡Ya lo sabía! ¡Sí, ya sé! ¡Te lo sabía! Bueno, y ocurrió lo siguiente. ¡itéus! El señor podroso. El señor Hectorsal de mi stable. Ahora tiene un vigoroso. ¡Un miguelas separatorias! Otro grano de... ¡Ya lo sabemos...! ¡Yo seé eee! ¡¿Qué lo saben?! Lo sé... ¿ elementary? ¿Cuantoβ Ishmael? Al poder, ¿o qué? ¿Qué opinan? ¡Eh! ¡Se supone que no debemos revelar el futuro! Tiempo muerto... Tiempo muerto... ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Estás...? ¿Se ha cortado el dedo o algo? ¿Lo has hecho... ¡Estás un conquesto! ¿Y esto? ¿Esto está fetal? Bueno, díme una cara de vuelta que no me cuesta. ¡Esto! ¡Tampadea! Señor, por favor, mi destino está en sus lindas manos. ¡Oh, qué! ¡Ven! ¡Qué bebes tú de bebé, ven en serio! No quedas querido. ¡Dentro de dieciocho años exactamente los planetas se alinearán muy lindamente! Habrá llegado la hora de actuar y entonces a las pitábiles deberás soltar. Bien, 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 bien. Entonces el muy orgulloso te buscará y tú, Hades, sobre todo gobernarás. ¡Sí! ¡Y Hades el poder! ¡Aconsejo cautel de esta historia! ¿Cómo dices? ¡Cierpe y lucha! ¡Tú lo tenés gloria! ¡¿Qué?! La vez no, pierds, pierds, pierds... estoy yo... Bueno Pánico Tengo un acercijo para vosotros ¿Cómo se mata a un dios? ¡Ya! No lo sé No, no se puede... ¡Son inmortales! ¡Venga, son inmortales! Así que primero hay que convertir al Tocinito de Cielo en un mortal. ¿Qué pasa? ¡El coger! ¡Qué pena, qué pena, qué pena! ¡La pegamos! ¡Leos pausados por otras prácticas de puntería! ¡Una suerte, salveme el pánico! ¡Corre, corre! ¡Mate el posado que ya acaba por coger una vez! Aquí tienes, niño, un poquito de fórmula que hay acá. ¡Mira eso! ¡Está cambiando bastante pobres ya! ¡No, no, no! Tiene que tragarse toda la poción hasta la última noche. ¿Quién es ahí? El mera, ¿por aquí? ¿Hay alguien ahí? ¡Por los dioses! ¿El pobre? ¡No lo ha dado a la raza! ¡Anfitrión, durante años hemos rogado a los dioses para que nos permitieran con un hijo! ¡Tal vez hayan escuchado nuestras negañas! ¿Alguien sí? ¿Y el pobre? ¡Ay! ¡A pasarle cuando se entere de un herido! ¿Res onda al fin? ¡Sí! ¡Se entera! ¡Claro que se la entera! ¡Pues miente lee! ¡Miente lee! ¡Claro! ... ¡Le mentimos! ... Fue una tragedia Zeus dirigió a un dios en una búsqueda frenética pero para cuando encontraron al bebé ya era tarde El chico ya es mortal más como aquella gota de copa tiene una fuerza de un dios que suelta menos mal lloraron era y peor porque su hijo no iba a volver solo verían desde lejos al bebé crecer Más que no estaba el plan no se cumplió con esa actitud 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 si, si, lo sé, lo sé no te vuelvas de aquí no se cumplió con esa actitud no se cumplió con esa actitud lo siento, eh ya somos cinco bueno queremos mantener un número para claro espera ¡el chico no es un número! no, de nuevo yo disfruto, chico quizá deberíamos ganarle todo lo que es ¿de verdad? vamos a amarrarme ¡Venga, venga, venga! ¡Cuidado arriba! ¡Gran jugada, tonto! ¡Me estás acercando! ¡A mi Dios! ¡Ese chico es una amenaza! Es demasiado peligroso para estar con la gente normal. El hombre también es metáforo. Es sólo un crío. Es verdad que controla su fuerza. ¡Ay, qué da miedo! ¡Me tengo a esta bestia lejos de aquí! ¡Fuera de aquí, Moxbox! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí, Moxbox! ¡Tengo un recopero! ¡Escobera de aquí, Moxbox! ¡Hasta afuera! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera de ahí, Moxbox! Pérgoles, no deberías dejar que te afecten las cosas que se hizo ahí de ti. Pero, pero papá! Si tienes razón. Soy un monstruo. Intento controlarme. De veras que lo entiendo Pero no lo consigo A veces A veces siento como si no pertenecía a este lugar Como si debiera estar En otra parte Sí, ya sé que es una tontería Sí, ya sé que es una tontería Y la conluca Que ya venía un hueco Y se me va a dar Sí, que triunfa a mí Y me aclamará Y la conluca Que ya debo estar ahí Sí, ya sé que llegaré Ese es mi destino Estoy afrontándome Ya cerca no estoy Llegaré al final Sé muy bien Al lugar de A mi lugar Me voy No, 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 no ¿Eh? ¿Hay algo que tomarme? Teníamos intención de decirlo Hace 18 años Le rogamos a los dioses Para que nos bendijeran conmigo Y finalmente te encontramos Pero Pero si me encontrasteis ¿Entonces el que donde diré yo? ¿Por qué me dejaron aquí? Esto colgaba de tu cuello aquella noche Es el símbolo de los dioses Eso es No lo entendéis Tal vez ellos tengan la respuesta Iré al templo de Zeus y Papá Mamá Sois los mejores padres Que nos desearía Pero Tengo que saberlo No lo entero No lo entero Llegaré, ese es mi destino, solo paso todo y más cerca estoy, llegaré al final, sé muy bien a cual, al lugar de donde soy, a mi lugar me voy. A mi lugar me voy. ¡Oh, poderosos Zeus! Por favor escúchame y responde mi ruego. Necesito saber quién soy, cuál es mi lugar. Mi pequeño, mi hijo, Hércules. ¡Eh, eh, eh! ¡Espera, chica! ¿Por qué tanta prisa? Después de tantos años, ¿es así como saludas a tu padre? ¿Padre? ¿Padre? Oh, no sabías que tenías un padre de vosotros. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! No sabía respuestas y por todos los truenos. Ya tienes edad para saber la verdad. ¿Pero... ¿Por qué me abandonaste? ¿Es que no me querías? ¡Claro que sí! ¡Tu madre y yo te queríamos de todo corazón! ¡Pero alguien te secuestró y te volví mortal y solo los dioses pueden vivir en el Monte Olimpo! ¿Y tú no puedes hacer nada? ¡Yo no, Hércules! ¡Pero tú sí! ¡Eh, sí! ¿Eh, qué? ¡Haré lo que sea! ¡Hércules! Si te muestras ser un héroe verdadero en la Tierra, entonces tu divinidad te será devuelta. ¡Un héroe verdadero! ¡Sí, yo, eh! ¡Papá! ¿Cómo se llega exactamente a ser un héroe? Primero es encontrar a Filoctetes, el entrenador de héroes. ¿Encontrar a Filoctetes? ¡Sí, yo! ¡Eh, eh, eh! ¡Para, para! ¡Aún no he terminado! ¡Tengo un regalo para ti! ¿Qué regalo? ¡Mira tus pies! ¿Estas sandalias? ¿Qué esperabas? ¿Un caballo alado? ¿Estas sandalias te ayudarán a llamar a la isla de Filoctetes? ¿A la isla de Filoctetes? ¿Flotan? Si no te las pones, sí. ¡Está bien! Eh, iré a la isla de Filoctetes y me convertiré en nueve verdadero. ¡Ese es el espíritu! ¡No me exploderé, padre! Buena suerte, hijo. Buena suerte. Buena suerte. Buena suerte. Buena suerte. Buena suerte. Voy a luchar. Ese es mi destino. Ya sabré enfrentar contra el mundo hoy. Lo voy a lograr. Ese es mi destino. Voy a ser un nuevo lugar. Ya, ya, ya. ¡Aplausos! Seguro que es por aquí. ¡Ves! 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 ¿Qué te pasa, pequeñil? ¿Te has atascado? ¡Oh! ¡Espiérdete, amigo! ¡Chicas! ¡Para, para, para! ¡Espera! ¡Oh! ¡Espera! ¡Nimpas! No me las puedo despejar. ¿Qué te pasa? ¡Nunca había visto a un sabido! ¿Puedes saltarme? ¿Busco a alguien llamado Philoctetes? ¡Llámame Philoctetes! ¡Sí! ¡Me quieren engordarte! ¡Yo soy Hércules! ¡Ajá! ¡Necesito tu ayuda! ¡Necesito convertirme en un héroe! ¡En un héroe verdadero! ¡Lo siento, chico! ¡No puedo ayudarte! ¡Pero! ¡Espera! ¡Lo siento! ¿Por qué no? ¡Dos palabras! ¡Ya estoy jubilado! ¡Pero tienes que hacerlo! ¡No te has tenido un sueño! ¡Algo que te impulsara a hacer cualquier cosa! ¡Chico, ven! ¡Quiero enseñarte algo! ¡Ven aquí! ¿Ves eso? ¡Eso es parte del mástil de largos! ¿Verdad? ¡Claro! ¿Quién te crees que enseñó navegar a Hazón? ¡Cleopatra! ¡Y es más! ¿Quién te crees que enseñó navegar a Hazón? ¡Cagada! ¡No! 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 Todo el ser humano de ellos los cantantes a héroe, Odiseo, Perseo, Teseo, docenas deos! Y cada uno de esos inútiles lo dejó más plano que un disco. Ni uno de ellos llegó a su destino. Y luego, estaba Quiles. Vaya, ese sí que era un tipo que lo tenía todo. El físico, la velocidad, tenía gancho y encajaba los directos hasta el último asalto. Pero ese trastorímpico daba el suyo. Apenas un toquecito y... ¡Cacabum! Ya que es historia. Sí, yo solía tener un sueño. Soñaba que entrenaría al mayor héroe de la historia. Tan grande que los dioses colgarían su retrato entre las estrellas. Atravesando el cielo y todo el mundo diría, ¡Ahí va el chico de Finn! Así es. Pero los sueños son para los novatos. Hay límites para escapar la detección. Pero, ¡per fin! Yo no seré como esos chicos. Yo alcanzaré ese destino. Ven, te lo levantaré. Opa, ya no te lo has convencido, ¿verdad? ¿A quién? ¡Ah! ¡Santa ira! ¡Montámen, sí! ¡No, no, no! ¡No, espabila! ¡Ya te haces demasiado bien colgar en sus truncos! Pero... Pero si no lo haces, jamás podréis conocer a mi padre. ¡Zeus! Espera. ¡Zeus es tu padre, eh! Sí. ¡Zeus, el perro gordo, es tu papá! ¡Ah! ¡El señor de lámpagos! ¡Papi, papi, tienes un puerto! ¡Qué feo! ¡Eres un amante! ¡Ah! ¡Chato! ¡Porra! Solo quieres ser un héroe, el Pibet y un Pidú. Ya he pasado este trago con ingenuos como tú. Todos me han decepcionado pronto. ¡Más! Y un golpe así de tonto. Basta ya de excusas. Si un hijo de musa pide que de un salto lo agarré. ¡Mis palabras son dos! ¡Ok! ¡No, Ana! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ay, Dios! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Ganar galardones! ¡Dinero a montones! ¡A buen condiciones! ¡Mato! ¡Siempre en abajo! Yo iba de un lado a otro sin ir discusión. ¡Uuukan! odioso, vaciéndole bajo gran fruipión, pero mi consejo, de sabio y de viejo, a ti te hace falta, y guau, mi última esperanza está en ti, aunque yo nunca te he imaginado, así, probé con mi torpes, fue siempre una cruz, mi última esperanza ahora es tu, regalo número 6, cuando salgas a una domenilla, trata siempre con cuidado, chico, regalo número 6, regalo número 6, de mi diácese lo intentaron, y fueron una febre, no te creas las historias, que ya estás harto de oír, el arte de ser un héroe, es un don, para eso hay que ser genial, vale el corazón, es más que la fuerza, es lo que te esfuerzas, tú hagas que se respeta, un don, vamos a jugarlo, mi última esperanza, hoy mi última familia es tú, antes que mi flamundo me veo un premio, tú eres un sueño, lo debes cumplir, tienes que seguir, alcanza tu feñito, mi última esperanza ahora es tu, regalo número 6, ¿Qué? ¡Ahora, final de esto, próxima parada, el momento! Tranqui, tranquila, lo acele, eres campeón. ¡Ah, Phil, ya estoy alto de esta isla! Quiero derrotar monstruos, salvar doncellas, ya sabes, hacer cosas heroicas, pues... ¡Venga Phil! Está bien, está bien, un ensayo y calentera, ensinacito, ¡nos vamos a temas! ¡Temas! ¡Muchos problemas, es una actividad grande y dura! ¡Ideal para crear una reputación! Eso suena a T.E.A. ¡Torrella en apuros! ¡Mandadme prisa, instanto! ¡Te lo cura, eso suelta! ¡Adoro las fotos! Bien, recuerda, primero, analiza la situación. No te precipites sin pensar y en segundo lugar... ¡Gracias! ¡Parece! ¡Venga aquí! ¡Sabes que... ¡Dajadlo! ¡Basta a mí, Pedro! ¡Disculpe! Mi buen... ¡Señor! Pero tendré que pedirle que suelte a esta joven. Sí, también, no, Junior. Pero... ¿No eres una doncella en apuros? Soy una doncella, también en apuros y arreglaré yo sola y tengas un buen día. Señorita, me temo que está muy metido en la situación como para darse cuenta. ¿O así? ¿Qué estás haciendo? ¡Come tu espada! Sí, sí. Llega número 27. Uno no veo de lo que vale su arma. Chicos, encéntrate. ¡Usa la cabeza! ¡Eso es! ¡No está mal, chico! No pensaba que saben bien eso, pero no está mal. Lo siento, ha sido un poco estúpido. ¡Buen trabajo! ¡Exceleror! ¿Esta información es auténtica? ¡Nenuna pregunta! ¡Claro que es auténtico! ¿Y por cierto, princesa? Yo también lo sé. ¡Eh, Phil! ¿Qué tal estás adotando? ¡Cáquinovas! No puedes cometer este tipo de errores en los parciales de Bolonia. ¡Pero esto es la primera elección! ¡No! ¡Pero que no se haya derrotado, ¿no? ¡La próxima vez no vas en la parcial por un mal de los rastos seductores! ¡Es lo que siempre te digo! ¡No debes perder el foco! ¡Y tú! ¡BEN! Disculpe, señorita... ¡MEN! ¡MEN! Mis amigos me llaman MEN, o eso harían, si los tuviera. Bueno, ¿y a ti? ¿Te pusieron algún nombre, además de todos esos... ondulantes? ¿Packerales? ¡MEN! 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 ¡Adiós, portazón! ¡Adiós, portazón! ¡Adiós! ¡Genial! ¡Sí! ¡Oh, sí! ¡Realmente increíble! ¡Una pesada de pesadillas! ¡Tierra llamando a él! ¡Tenemos la más aprendiente recuerdos de Tebas! ¡Tebas aún nos espera! ¡Adiós! 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 ¡Oh, qué molado un parque! ¡Voy van a buscar un parque temático! ¡Aquí llaman los dos hermana! ¡Soy un colegito! ¡Y yo soy su vasallo! ¡Tachán! ¡Claro, había gato encargado! ¡Meg! ¡Hablando del diablo! ¡Meg, mi florecita, mi pajarito, mi pequeña mezcboscana! ¿Qué ha ocurrido exactamente aquí? Creí que vas a convencer al guardián del río para unirse en equipo en la rebelión, y... ¿Aquí me tienes sin guardián del río? Enfleí mis mejores artes, pero me hizo una proposición que tuve que rechazar. Bien, pues en lugar de sustraer dos años de tu condena, ¡eh! Voy a pedirle otra cosa. ¿De acuerdo? No fue culpa mía. Fue ese portachón. ¡Hércules! ¿Hércules? ¿De qué persona era ese nombre? ¡No lo sé! ¡Tal vez! ¡Le tomamos pasta! ¿Qué? ¿Cuál era el nombre que has dicho? ¡Hércules! Venía de gran ser inocente y grande, pero no vale menos que canta una musa. ¡Un momento! ¡No era Hércules! ¡Aquel vio al que deberíamos saber! ¡¡¡Rey! ¡¡¡o no woérsel! ¡¡Dónde se que fuera! ¡¡Soo viejo tu papá está increíble! ¡Más muerto que nuestra abuela! ¿No fueron esos vuestros exactos términos? ¡¿PodRIA serlo!? ¡¿Eco es ¡hércules! ¡¡Rey! ¡Ahera, fue tu nombre que se ha puesto muy de moda! ¿¡Si! ¿Recuerdas cuando hace unos años la mitad de los niños se llamaban Pulano, y la mitad de las niñas me irán. Estoy a punto de rearmar el cosmos. Y el único Memo, que podría estropeármelo, se pasea por el bosque Lusáncha. Espera, espera Ramión, que aún podemos enfermerle. ¡Claro! Al menos, le hemos vuelto a portarlo. ¡Y eso ya es un logro! ¡Rasa de asolada! Por suerte para vosotros tres, aún tenemos tiempo para corregir este anécdito tremendo descoito, y esta vez no fallareis. La población femenina desciende fastuosamente en Creta. Solo apunta la proximidad de un laberinto, con incluidos el permiso elevado. Las autoridades se han aproximado a la zona, la acción han podido tomar en relación, y un seretrocomorfo. Y tanto, lo quizás, hombre, ya aquí no lo he visto nada. ¡Lo disfruto que este día! ¡Ah! ¡Vamos a tomar aquí a pura adicción! ¡Anda, que el rey está más que desesperado! ¡Qué valoridad! ¡Pasa los deportes! ¡Venga, antes de que nos oprimamos más! El filípides se rompe el tobillo jugando al Villa Villa, tragedia deportiva en el mundo de las carreras. ¡Se ha corrido su última maracón! ¡Ya nadie apostará por el chico! ¡Qué lástima! ¡Pero es que dénimo una noticia buena! ¡Ven para acá! ¡Pero tuyo, chica! ¡Aquí! ¡Encuentran una nueva criatura de Torsejón en la isla de Roda! ¡Mitad escuadro, mitad humano! ¡Qué barbaridad! ¿Pero en qué piensas, en Dios? ¿Ha tenido suficiente con la creación del perdido de mar? ¡No! ¡No sigas! ¡No sigas! ¡Pasa el tiempo! ¡Veamos qué dice el tiempo! Probabilidad 200 por 10 de murió volcánica. ¡Usted dices! ¡Escopeya! ¡Será mejor que dejemos de leer! ¡No! ¡No! ¡No está en Beléns! ¡Lo que es el juicio de un momento óptimo para un buen romántico! ¡Ay! ¡Qué le dices! ¿Esta sí es una buena noticia? ¡Bien, eh! ¡No te pones malos! ¿Por dónde quieres que empiece? ¿Se ha visto la cara? ¡Guau! ¡Esto es una sola ciudad! ¡Una ciudad! ¡Un millón de problemas! ¡Tebas! ¡La única, la novesísima, gran aceituna! ¡Si triunfas aquí, triunfarás en cualquier parte! De cerca, chico, esta ciudad resulta peligros. ¡Mira por dónde vas, señora! ¡Que lo que es chiflarnos! ¡Pita, pita, pita, pita! ¡PASDE PICAR! ¡MEGOR! ¡PASDE PICAR! ¡CHAMPAN! ¡JURUNDUM! ¡Quitamos el dolor de muelas, el ¡MAL DE MOLE! ¿Quién unas gotas del violeto para curar el síndrome de biogenes? ¿Quién quiere dar unas gotas del violeta para curar la primeridad? No. ¡Comprasar! ¡Comprasar! La sal nunca devolverá su precio. ¡Esclavos! ¡Ven de esclavos! Es que Libertus, no es cierto que haces aquí. ¿No sabía que Libertas de la semana pasada? Pues la verdad, que es de este grano, más pobre que de esclavo. Aún esclavo tenía mi propia colección de conchas, y ahora no recuerdan. Pero y la Libertad? Libertad es la que tiene que pagarmela. Si no tienes dinero, no sirve de nada. ¡No le of notarías a parte, esclavos, la libertad! Lo importante es tener un techo, que dormir, y tengo que llevarse la boca. ¡A callar, esclavos! ¡A mi amo! ¡Es gegol! Hacen un soles chavalos traído desde atrás, y hacen los contactos en las campañas, y los pasaron a cambio de un par de esclavos, los gamos, agarando con lecho de un beller. No le interesa, ¿vale? Vamos, chicos. ¡Llega el fin de boca! ¡Con el pecito! ¡Sí, sí, sí! ¡Cuántas personas nos vivan! ¡Aquitaremos, sí! ¡No mirad ninguna mente ajena! ¡No mirad ni a los ojos! ¡La mente está si plana! ¡Es porque viven en una ciudad con mucha confusión! Recuerda, chicos. ¡Tú eres precisamente lo que necesitas! ¡Aquitaremos! ¡Aquitaremos! ¡Todo! ¡Excepta el pequeño hora de paja! Los incendios fueron antes o después del terremotor. Fueron después del terremotor, lo recuerdo. ¡Pero antes de las inundaciones! ¡No me vais a hablar de límite de criminalidad! Desde luego, te vas a ir al traste, un poco tiempo. ¡Y se la vi! ¡Como si cada vez que me volviste me hubiese un monstruo cerrado el terror! ¡Y es que ya solo nos falta una plaga de la costa! ¡Se acabó la mona espanta! ¡Discúlpenos! ¡Me parece que lo que ustedes necesitan es un héroe! ¡Y quién eres tú! ¡Soy héroe! ¡Y resulta que soy... ...un héroe! ¡Ah, sí! ¿Has aprobado ya por la vida? ¡Eh, no hay ya! ¿Has aprobado histología en primera convocatoria? ¡No lo entendéis! ¡Cámenlo de vuelcán! ¡Este chico es un artículo muy bueno! ¡¿Quién?! ¡No es ese el hombre chico quien te lo admite! ¡Cuidado amigo! ¡Hice un buen trabajo en los tobillos! ¡Ahora está loco! ¡Talón! 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 ¡No lo hacen! ¡Como voy a demostrarles que soy un héroe! Tranquil campeón! ¡Sólo necesitas alguna catástrofe! ¡O algún desastre! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Que alguien! ¡Me ayúdame en un terrible accidente! ¡Me! ¡Hablando de desastre! ¡Gracias a los pisos en las afueras! ¡Dos pequeñas estaban jugando en el pañón! ¡Y cañeros las rocas! ¡Muy bien sabiéndonos! ¡Están atrapadas! ¡Niñas! ¡Atrapadas! ¡Si esto es genial! ¡Me afecta realmente! ¡Vamos! ¡Muy bien sabiéndonos! devenido ¡Muy bien sabiéndonos! ¡Muy bien sabiéndonos! ¡Para laognita! ¡Uy saciéndonos! ¡Para laognita! ¡Muy bien sabiéndonos! ¡Muy bien sabiéndonos! ¡Estás seguro! ¡No tienes cara de sabiéndrate! ¡Niñas! ¡¿Dónde se han ido?! ¡Por allá! ¡Seguro! ¡Tú tienes cara de saberlo! ¡Seguro! ¡Del座i! ¡Dios mío! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Lo sabes o no? Por ahí. Tengo el trasero muy lleno de pelusas. ¿Es alguien? ¿Es alguien? ¿Es alguien? ¡Uy! ¡No! 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 ¡No estamos aquí! ¡Ayudando! ¡No estamos al vicio! ¡No ganaremos mucho más! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Porque los chicos, todo irá bien! ¿Estáis bien chicos? ¡Sí, ahora sí! ¡No ven señor! ¡Un test y tres! ¡Un fuente! ¡Tened más cuidado la próxima vez! ¡Ya lo creo! ¡No ven señor! ¡Un número emocionante chicos! ¿Me habéis conmovido? ¿Cómo que? ¡Con fe señor! ¡¿Dónde estaba?! ¡Una mierda niña! ¡Eh! ¡Diciembre del candelero! ¡Nuestra protagonista femenina! ¡Qué bombón! ¡Qué muñeca! ¡Con el sol leo de antes de que sea rápido! ¡A la mierda no lo vio! ¡Pero bueno, Paco! ¡A la mierda no lo vio! ¡A la mierda no se aplica en este aplauso! ¡¿Ven?! ¡¿Cómo se llama esa cosa?! ¡¡¡Suscríbete al canal! ¡¡Suscríbete al canal! ¡¡Suscríbete al canal! ¡¡¡Suscríbete al canal! ¡¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Ahí va otro! Igual que a ti, ¡Juego! ¡Seg! ¡Partillo! ¡Mentiste, chico! ¡Mentiste! ¡Mentiste! ¡Ha ganado por una patacabeta! Vale, quede prisa eso. ¡Cuidado! ¡Ahhh! 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 Eres tu eres campeón, patria favorita sin vuestros colombianos Quiero todos en el corazón, uno aprieta mucho y te riegas a la acción Eres tu nadie, eres un héroe, eres un héroe, es un héroe, es un héroe Quiero a héroe, nubes, paz, eres un héroe, es un héroe Vuelven locas a las chicas, dos, tres, uno, es un héroe, es un héroe De las monedas y el papel, la mosca va a saltar Es pico y es la mosca, es un héroe, es un héroe Díame, te llame otra vez, cuando siempre diga Todos van, solo para ver Tú, de fe, tu, 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 tu Él tú le pierde a querer y vencer Toda la gente se lo pierde Y eso de pronto irá a tomar Pero el rey Ahora es un héroe Que es Don Juan Que es un rey Que es tu rey Que es tu rey Que es tu rey Tu rey Quer que es tu rey 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 Dos millones de pesos Métemsuitos La capra Pero el rey Que es tu rey Te rindile Que no nadie Pero creo que Que es tu rey Que sea una culpa ¡Gracias! 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 Tengo 24 horas para acabar con ese práctico. Todo el plan que he estado tramando durante 18 años se esfumará como lupo. Y tú, de más cuantas, somos porquerías. El circular empieza. Fría, aquí se acabó el fuego. El portafol batea todas tus bolas, curras. ¡Oh, ya! Me pregunto si será que no le he lanzado las curvas adecuadas, Mérgica. Ni siquiera se te ocurra. Tienes que tener una plaquetas, porque todo el mundo tiene plaquetas. Verás, para Pandora, polvo de la caja. Para los troyanos demostrar por el caballo equivocado. Sólo hemos ganado con la del portachol. Yo ya he vencido con mi parte arte. ¡Hola! Ni siquiera me vencieron. ¿Qué es eso? No quiero ser más tan tarde como un hombre. No, no quiero entrar. ¿No se entiendes? Pues a veces no está bien, porque fue precisamente eso lo que te puso en este aprieto. Y eso me vendiste tu alma para salvar la vida de tu novio. Y cómo te lo agradeció ese cretín jugándose con una muñeca. Seguiste y hizo mucho daño, ¿verdad? Oye, ya he aprendido la lección, ¿vale? Por eso, precisamente, quiero consultar con mi nueva oferta. Tú me das la clave para vencer al aliento religioso. Y yo te devuelvo aquello que más ansias en todo el cosmos. Tu libertad. Y deberías haber estado aquí, padre, a la real no cauro magullera gordona, tal como dijo fin, analicé la situación. ¡Sacudir! ¡El público enloqueció! ¡Guapo! Lo haces bien, hijo. Enorgulleres a tu padre. Llevo mucho tiempo esperando este día, padre. ¿Y qué día haces, hijo? El día en que esté con los dioses. Lo has hecho divinamente. Lo has hecho divinamente. De veras que sí, hijo mío. Solo que... Solo que aún no sé de esto. No has demostrado ser un héroe verdadero. Pero... Pero, papá. Si... Si... Si he vencido a todos los monstruos que me han presentado. Soy la persona más famosa de toda Grecia. Soy un muñeco de acción. Mira. Temo que ser famoso. No es lo mismo que ser un héroe verdadero. ¿Y qué más puedo hacer? Eso es algo que tendrás que descubrir por ti mismo. ¿Cómo? ¿Cómo puedo? Mira dentro de tu corazón. ¡Papá, espera! ¡Aplausos! ¡Deméter! Estoy más mustreo que por la chuga. ¡Teos! ¿Qué nos ha dicho nuestro hijo? La verdad... Que no puedo hacer nada por él. ¡Eres el rey del Olimpo! ¡No me creo que no haya nada que no puedas hacer por él! ¡El mundo está regido por normas! ¡Que hasta el rey del Olimpo debe respetar! ¡No me acuerdo con las normas! ¡Mi hijo ha pasado toda su infancia lejos de mí! ¡Lejos de su madre! ¿Sabes lo duro que es eso? ¡Elia, relájate! Sí, sé que al nena y anfitrión le han criado bien. Pero he estado todos estos años sintiéndome terriblemente impotente. Y ahora, ahora he estado luchando tanto por volver aquí, por volver al Olimpo con nosotros. ¡Es como si lo hubiéramos mentido! Se me parte el alma cada vez que lo pienso. Lo sé, mujer. Yo también siento esa enorme impotencia. ¡Ay, chavo! ¿Crees que es fácil ver como las personas que más quiero sufren por mi culpa? ¡Ay, chavo! ¡Ay, chavo! ¡Ay, chavo! ¡Ay, chavo! Tienes toda la bonera! ¡Pero ahora necesito estar solo! ¡Pero, pero! ¡Elia! ¡Pero! Déjale. Necesito estar solo. Su orgullo está herido y eso lo tiene que solucionar él. No. ¡Pero demente, ¿de veras crees que algún día Hércules llegará a estar con nosotros? ¿De veras crees que conseguirá su destino? Yo espero que sí. Si, como dices, es su destino, debemos esperar que el tiempo lo despegue. Zeus se ha rendido, y si es... Zeus no se ha rendido igual. ¡Atenea! Como bien ha dicho, hay normas que incluso uno no puede respetar. ¿Qué hicieron a nuestro mesa? Las leyes de los dioses y los hombres, establecidas para evitar el caos. Y aunque Zeus venciera, pocos hombres sobrevivieron. Recuerdo muy bien esa historia humana, pero ¿qué tiene que ver con todo eso? ¿No recuerdas entonces lo que tu marido, Zeus, hizo? ¿Te refieres al concilio de los dioses hermanos? ¡Defecto! ¿Qué concilio? ¿Qué habláis? ¡Madre Dios mío! Antes de la guerra contra las titánides, Zeus se reunió con sus hermanos Hades y Poseidón en un improvisado concilio que yo misma moderé. En él se establecieron las diferencias entre hombres y dioses. Dos grandes fracas, la terrenal y la bíblica. De esto se extrajo el principio de no intervención por el que se los prohibió participar en el destino de los hombres. Todos aceptaron estas leyes. Menos Hades, el orgulloso hermano de Zeus, huyó del concilio y de la posterior batalla. Y por ello, se le envió a gobernar el inframundo. ¿Entiendes ahora, hermana? Pero, Atenea, ¿esas leyes no se pueden prohibir? ¡Deus no puede... ¡Destruirlas! Estas leyes ya existían. ¡Existiblemente existió por cierto! ¿Qué pasaría si esas leyes se incumpliesen? ¡Pues se produciría el caos! ¡Eso es absurdo! Entiendo tu postura, hermana, pero hay alguien que te lo puede explicar mejor. ¡Afrodita, sal! Sé que llevas un buen rato escuchando. Sí, lo siento. No me gusta esa cotilla, pero es que vi a Zeus tan triste que me entró a la curiosidad. No te preocupes. Y, dirás que Atenea, ¿es lo que puede contarnos, Afrodita? Afrodita vivió de primera mano las consecuencias de esas duras leyes. ¿No es así? Sí. Esas terribles leyes me separaron del único hombre, el que alguna vez amé. ¡El único! ¿Y qué ocurrió el nombre, Afrodita? Fue hace mucho tiempo. Siquiera Hércules había nacido. Ya estaba chupada en la orilla de mi lado. Y entonces apareció él, con su mirada limpia, clara. Fue amor a primera vista. Estuvimos viéndonos durante dos cortos años a escondidas, hasta que Zeus nos descubrió. Y entonces... ¡Entonces me obligamos a alguien con el pedazo de los ojos frescos! Durante todos estos años he leído y releído esas terribles leyes en busca de algún respiro, algún detalle. Pero... ¡Y lo has encontrado, Afrodita! ¡Lo has encontrado! Sí. Jamás se ha dicho que no haya sitio para los mortales, pero limpia. Pero los logros que deja alcanzar son mayores que la fuerza y el valor. ¿Y cuáles son esos logros? El corazón. ¿Entonces aún hay esperanza para él, Julio? Sí. Hablar. Y debes mantenerla, como ya lo mantengo en el obvio del que sigo enamorada. Afrodita. Afrodita. Dinos algo. Es un lugar donde tú estabas tremendamente enamorada. ¿Cuál dices que es su nombre? Se llama... Filocetis. ¡Felocetis. 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 ¡Jajaja! 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 Próxima parada, la tienda Bondi Muscle, donde podrán conseguir el pergamino de puesta en forma instantánea del gran héroe Víceps de Londres. ¡Jajaja! 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 A la una, tienes una reunión con el Río Jigastín, lo levanto sus establos, lo levanto sus establos, lo levanto la bandería nueva, y... ¡La tenis caminante nueva! Y luego, a las dos, tienes una reunión con las HRG, las hijas de la Revolución Briega. ¡Sí! A las tres, tienes que conseguir un cinturón para unas Amazonas. ¡Sí! ¿Y todo esto para qué? ¡Ya está! ¡Estoy alto! ¡Esto es imposible! ¡Me voy al compro! ¡Jajaja! ¡No! 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 ¿Querés ir a lo mismo? ¡No! ¡No es cierto! ¡Sin tilco! ¡Todos estos viagos parecen a llevarme a ninguna parte! ¡No puedo hermitirte ahora! ¡ flavour contigo! Yo soy todo lo que he podido. Sí, como chaco, chico. Los he visto a todos y te lo digo yo. Tan cierto como que existe, Zeus. Tú tienes algo que jamás había visto. Seguro que sí. Lo siento hasta en mis patitas, patitambas. No hay nada que no está. ¡No! 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 ¡Un momento! ¿Dónde está? ¡Él atero! ¡Él atero! ¡Él atero! ¡Él atero! Vaya, vaya, vaya. ¿Qué tenemos aquí? Una cinta del celo. ¿De quién puede ser? Veamos. ¿Qué puede haber tras la cortina número uno? ¡Tenme! Tranquilo, el mar del Bora Rugyense se ha venguado. ¡Te he hecho lo de menos! Con que esto es lo que hacen los héroes en sus días libres. ¡Yo no soy un héroe! ¡Claro que sí! Todo el mundo en Grecia cree que irse mejor hallando desde el plan Bologna. ¡No sé! ¡Es una locura! ¡No puedo ir a ningún sitio sin que me acose! ¡Creo que necesitas un respiro! ¿Crees que tu cabra y niñera en lo que querían? ¿Se hicieras medillos esta tarde? ¡No lo sé! ¡Felicina tomaría bastante ocupada! ¡Olvídate! ¡Tú sígueme por la ventana, evitas esas voces, levantas el muro detrás y nos vamos! Apolo, Dionisio, Jaime, Íñigo, Irene, Elena y Miguel. ¿Y esos son mis trescientos hermanos? ¡Menudo día! ¡Primero! ¡Primero el restaurante es en la bahía! ¡Y luego! ¡Luego esa obra! ¡Esa cosa sobre el tipo! ¡Y yo que pensaba que tenía problemas! ¡Bajándome tanto días! ¡Sí, hazte con él el mar! ¡Gracias! ¡No sabía que hacer novillos puse tan divertido! ¡Gracias! ¡Venga! ¡No me las muestro! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Lo siento! ¡También es loco! Tal vez deberías sentarte. ¡Aquí no! ¡Sí! ¡Sí! ¡Y tú! ¿No tienes ningún problema con estas cosas? ¡También yo es loco, os digo! ¡La verdad es que no, profesor! ¡Ninguna debilidad en absoluto! ¡Ni hueso dislocado! ¡Ni meniscos gastados! ¡Ah! ¡Todo tranquilo! ¡Estoy más sano que una manzana! ¡No, profesor! ¡Me temo que eres perfecto! ¡Gracias! ¡Aunque! ¡Cuando era niño! ¡Hubiera dado cualquier cosa! ¡Por ser como el resto de la gente! ¡Querías ser medquino! ¿Eres honesto? ¡No todo el mundo es así! ¡Así que lo son! ¡Tú no eres así! ¿Qué sabrás tú de cómo soy? ¡Tú no eres así! ¡No te has sentido! ¡Muy! ¡Yo solo sé! ¡Que eres la persona más... maravillosa! ¡Muy! 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 puede irte. ¿Ve? Yo nunca, jamás te haría daño. Yo no quiero hacer que dañase. Acábanos un mundo a favor y dejemos esto ahora porque se lo... ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Se acabó la fiesta! ¡Te he estado buscando por toda la ciudad! ¡Cállate! ¡Para de correr ha sido todo culpa mía! ¡Ya estás el finista, hermana! ¡No empeores las cosas! ¡Y en cuanto a ti, venenoso, vas a ir al estado y te someterás a peor de espelar y te denomina. ¡Alálgate! Lo siento. No, no pasa nada. Ya se le pasó. ¡Vamos a hacer risa! ¡Mávete! ¡Vamos! 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 ¿Pero por qué me ocurre? ¡Una tendría que aprender la lección! ¡Vamos! 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 ¿Me ha sacado un trozo de azúcar en mi oreja o algo así? ¡Pues, lejos! ¡Y os olvido! Me, me, me... Mi dulce y engañada pequeña, se cual. No nos olvidamos de un diminuto, pequeñito, chiquitín, pero muy sucio de... ¡Ya soy tu dueña! ¡Oh, oh, oh! ¡Ahora tengo otro cuerno! ¡Este chico va a hacer flexiones durante un mes! Trabajas para mí. Si yo digo que cantes, tú me dices... ¡Eh, dime qué canción! Si yo digo que quiero la cabeza del portachón en una bandeja, tú me dices... Medio cruda o bien hecha. Sabía que traería problemas. ¡Esto le romperá el corazón al chico! ¿Escuchas? ¿Oyes eso? Es el sonido de tu libertad volando para siempre a través de la ventana. ¡Me da igual! ¡No voy a ayudarte a hacerle daño! ¡No puedo creer que te pongas así por un chico! ¡Pero este es diferente! ¡Es honrado! ¡Y es bueno! ¡Por favor! ¡No haría nada que pudiera... ¡Es el chico! Además... ¡Oh, acepta! ¡No tiene debilidades! ¡No puedes entenderle, va! ¡Creo que sí que tiene, Meg! ¡Deberás creer que sí que tiene! ¡Vamos! 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 Lo tragen loko! ¡No, tranquilo! ... ¡Por una noche tendremos 100 hijos! No creo que lazo... Tranquilo! ¡Es que pobre Mareita ha perdido! ¡Doscientos uno! ¡Doscientos dos! ¡En fin! ¿Dónde está? Chico, tenemos que hablar. ¡En fin! Hoy está el día más maravilloso de Pina. No puedo dejar de pensar en Meg. ¡Ella es incomparable! Chico, intenta hablar contigo. ¿Quieres bajar de tu nube aquí a escuchar? ¿Pero cómo quieres que baje? Ponte teniendo los ánimos tan altos. Muy bonito es lo que intento decir. Ese es por ti. No la habría conocido. Te debo mucho, hombre, chico. ¿Quieres dejarlo llamar un par de segundos? En fin, regale unos 38. Monten los hombros arriba. Te voy a decirte un bar de palabras. ¡Ah, cállate! Escúchame, Jesús. Es un sueño hecho mujer. No exactamente. Más hermosa que hace... Oye, aparte de... La más maravillosa... ¡Es un engaño! ¡Te ha estado tomando el paro! ¡Vamos, no digas tonterías! ¡No digo tonterías! Si quieres de que estás enfadada de la persona, es un motivo para mí. ¡No lo entiendes en absoluto! No entiendo que la quiero. ¡Ella a ti no! ¡Basta! ¡No es más que una timadora! ¡Cállate! ¡Usted la deshonesta en la amiga calle! Yo lo siento. Vale, vale. Ya está. No afrontas la verdad. Bien. No te vas. Al subirme a la primera barcaza que tal vez. Le marcho a casa. ¡Bien! ¡Vale! ¡No te desgrito! ¿Creí que vas a ser el campeón de campeones? No el campeón de los votos. ¡Puernos y cascos! Está como una cabra, ¿eh? Pero yo tenía un plan. ¡Tenía un plan! 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 ¡Me he destrozado el puerto que el mortal! ¡Tenía un plan! Si eres la espécie, solo necesito unos segundos si habla muy deprisa. ¿De acuerdo? Verás, tengo un gran negocio entre manos, mejor dicho, una inversión a mi escala. ¿Quieres que eres un diapis? Yo puedo llamarte, ¿eh? Según parezco dejar de interconerte en mi camino. ¡Se equivocara de hombre! ¡Esto, échame pequeño, fíjate! Por ejemplo, tú no escuchas por ti, eres mi movimiento guardaría ETERNA. Así tú, si tú, te tomara su día libre en tu negociar, ahora los monstruos, los desastres naturales, puedes perder un día. ¡Estas loco de la madre! ¡Te dan de prisa, verás! Puedo ejercer un pequeño que tal vez te interese. ¡Tú me! ¡No le escuches! ¡Suéltala! ¡Ay, no, no, no! Ese intruso no lo descansará conmigo. Intento negociar y se pone violento? Por suerte para ti soy un tío legal. Dejes el trato. Tú renuncias a tu fuerza durante unas 24 horas, las siguientes. 24 horas. Y Mer será libre como un pájaro y estar a salvo. Con baile, un beso, un ritmo y volvemos a casa felices, que me dice el papá. Pero... ¿movirá, gente? ¿No es cierto? ¡Naaaah! Bueno, es una posibilidad. Si pasa, ya pasa es la guerra. Pero ¿qué quieres que te diga? Además, ¿qué le dices tú a eso? No es Mer, pequeño pichoncito. No es ella más importante que el... ¡Bordo! ¡No lo es! Tiene que prometerme. Que ella no sufrirá ningún daño. Bien, de acuerdo, te concedo eso. Me dejes para salvo o recobrarás de inmediato tu fuerza, bla, bla, y estas cláusulas en letras pequeñas. Recuerda que hasta chocalips ya entra. No me sobran tiempo para enseñarles, ¿vale? Tengo una agenda repleta y planes para vosotros. ¡Dame una respuesta ahora! A la una, a la octava... ¡Y te acuerdo! ¡Sí, trato sellado! ¡No! 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 Huele que te sientas un poquito ganado. Es bastante normal. Tal vez tendrías que senterte. ¡Ah! Ahora sabes lo que se siente al ser como todos los demás. ¿No te resulta súper guay? ¡Súper guay! ¡Súper guay! Y intentándole un pequeño detalle. No es pequeña. Un trato es un trato. Eres libre. Y por cierto, ¿no crees que es una fabulosa? ¡Ya basta! ¿Por qué lo dije? Me refiero a que tu querido pichoncito trabajaba para mí todo el tiempo. Eso no es cierto. ¡Ayuda! ¡Jopé, señor! ¡Por qué te quedes! ¡Por qué! ¡En ti no lo había conseguido, tesoro corazón, pequeña! ¡Yo lo quería! ¡No lo podía yo! ¡Laméz otra vez! ¡Laméz otra vez! ¡Laméz otra vez! Bueno, he de marcharme. ¡Ah! ¡Hay tan orgasmos allá arriba esperando con él! ¡Mi nombre en él! ¡Con esto acaban los preliminares! ¡Pasamos al acontecimiento principal! ¡Papá! 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 ¡Hermanos! ¡Miraos en vuestra remonante prisión! ¡¿Quién os metió ahí dentro?! ¡Teus! ¡Y ahora cuando os deje libres, ¿qué es lo primero que vais a hacer? ¡Destruirme! ¡ English estás aquí! ¡Lo esta vez! ¡Organéz otra vez! ¡Now quince de ustedes! ¡Gracias! ¡Nos quince los�를! ¡Có amb las deuda! ¡Me podrá! ¡Nos quince los amoos! ¡Calenta! ¡Digo, que déjole! ¡Nos quince los hermosos! Chicas, el olivo está por ahí. ¡Pelus! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Pelus! 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 ¡Tengo un trabajador especial para ti mi amigo amigo! ¡Sí, maestro! ¡Se ha destruido! ¡Pelus! 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 ¡Gracias! 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 ¡Cuidado conmigo! ¡Teusir! ¡De vuelta! ¡Ales! ¡Tú estás detrás de todo esto! ¡Eso es correcto, señor! ¡Gracias! 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 ¿Dónde está? ¡¿Qué podemos hacer?! ¡Gracias! 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 ¡Eh! ¡Montro! ¡Yo soy el Cule! ¡Con que tú eres el poderoso! ¡Oh! ¡Hurio! ¡Va a encontrar a Félix! ¡Vamos a inculcarle un poco de sensatez! ¡Félix! ¡Venga! ¡Date prisa! ¡Vámonos por aquí! ¡Venga! ¡Félix! ¡Por favor! ¡Hércules! ¡Necesito tu ayuda! ¿Para qué me necesita teniendo amigas como tú? ¡A mí no quiere escucharme! ¡Quién ha perdido algo por fin! ¡Oye! Sé que lo que hice estuvo mal pero es de él y no de mí de quien hablamos! Morirás si no lo ayudas ahora ¡Hurio! 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 ¡Vamos chico! ¡Melea tú! ¡Puedes meter ese palmao! ¡Ese tipo está acabado! ¡Mírale! ¡Hurio! Tenía razón Los sueños son sólo para los novatos ¡No, no, no y no! ¡Yo apuesto porque no me rindo contigo! ¡Yo apuesto por tu destino! ¡Qué me dices de ti! ¡Hurio! 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 ¿Qué me está pasando? ¡Me... ¡Me! ¡Rebo de algo! ¡Ya no es malísimo! Prometió que yo saldría y besaba ¡Me... Me make huaque Tommy! Mi amor, siempre se hacen grandes locuras no me me yo si usted es tan inocuente la temblorizaje aún puede tener antes ya la cuidaré chico me vas a poner bien lo prometo ¡Aplausos! 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 ¿Qué horror? ¡Aplausos! ¡Aplausos! ahora soy Jacky y a cada sorte de los delitos vamos y creo que esto me va a mostrar ¡Pues no te pongas tan cómodo! ¡Aplausos! ¡No te pongas ¡Eso es igual! ¡No te tengas fuerzas! ¡Vamos! ¡No te tengas mierda! ¡No te tengas mierda! ¡Vamos! Vamos, ¡no te tengas mierda! ¡Dolgueme! ¡Boleme! ¡Qué hagas con sus manos! ¡Mar un pequeño porno! ¡Sch Martín! ¡Incumpte! ¡Incumpte! ¡ArredesNADES NORDA lun Отc females! Pl스 colegas con su estrés ¡No lo a portería siempre! ¡No loTY! ¡Esta chiesa! ¡Nounch! ¡No! ¡Los pies! ¡No! 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 ¡Ya basta! ¡Hades! ¡Muchas gracias! ¡Perónganme que era un premio de consolación estupendo! Una amiga tuya que se muere por verme ¡Es me! Subida se apaga ¡Lijera! ¡Operienza! ¡Me! ¡Me hizo! ¡No, no! ¡No! ¡Me hizo llegar a tiempo! Lo siento, chico hay cosas que no puedes cambiar ¡esto sí! ¡Ah! ¡Estábamos tan cerca, tan cerca, tropezamos en la línea de meta! ¿Y por qué? ¿Por qué nuestra niñita, Mel, se nos volvió doble? ¿Dónde está Mel? ¡Fuerza a choquearles aquí! ¡Eres demasiado! ¡Suéltala! ¿Quieres calmarte? ¡Ven por aquí! ¡Quiero enseñarte algo! ¡Mmm! ¡Vaya raya! ¡Y un cramundo! ¡Es un pañuelo, eh! ¡Mel! ¡Ah! 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 No puedes tocarla, verás, Mel sale con un grupo nuevo últimamente, ¿eh? ¡Sí! Un grupo no muy baracho, ¿verdad? ¿Te gustan los tratos, verdad, Hades? ¡Suelta a Mel! ¡Yo me quedo! El hijo de mi odiado rival, atrapado para siempre en el río de la muerte. ¡Ahora! ¿Ahora con un grupo aquí? ¡A las dos! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡De acuerdo! ¡Ahora! ¡Rescata! ¡Ella sale! ¡Tú te quedas! ¡Se olvidaba! ¡Eh! ¡Morirás! ¡Hace que alcanzarla! ¡No te importa, ¿verdad? ¡Ah! 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 ¡Eh! ¿Qué le pasa a estas tijeras? ¡Este hilo no se tarta! ¡Eh! ¡Es imposible! ¡No puedes estar vivo! ¡Debería ser un! ¡Un! ¡UNuggío! Venga, con el parán vuelo a acerrer! ¿Quién te acuerdas que no ha merecido? Es que podemos hablar de tu padre, es un tipo divertido, así que si quieres alguna palabra, en mi favor, para que se olvide de toda esta tontería, eh? Vamos a ver! ¡Habla con él! ¡Cállate! ¡Ah! ¡Ah! ¡Socorro! ¡Ah! ¡Alejad de mí! ¡Quítate vueltas mi carnal más de encima! ¡Socorro! ¿Tú quién eres? ¡Aigo! ¡Ja! ¡No te voy a estar muy contento! ¿Dónde salgo de ahí? ¿Querrás de ti? ¡Sí! ¿Lobras salir de ahí? ¡Ah! ¡Claro! ¡Si logras salir de ahí! ¡No me encuentro muy bien! ¿Quién ha pegado de la cadena? ¡Toma! ¡Toma el frango de acuerdo! ¡Mañana fiesta! ¡No me encuentro muy bien! ¡Ya! ¿Quién lo has hecho? Por amor, se hacen grandes hercules, ¿no? ¡Hues burras, por amor! ¡Hércules! ¡Burra! 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 Estamos tan orgullosos de ti, hijo mío. Estaba dispuesto a dar tu vida para ese hombre. Hijo mío, lo has conseguido. Te has convertido en un héroe verdadero. Pues a un héroe verdadero no se le mide por la magnitud de su puerta, sino por la fuerza de su corazón. ¡Burra! ¡Bienvenido, hijo! ¡Vuelves a la casa! Papá. Mamá. Este es el día con el que llevo soñando todo el día. ¡Bienvenido! Pero... Una vida lejos de mí. Incluso una vida inmortal. No sería suficiente. Prefiero seguir en la tierra. Con él. Vamos a poner la doivent de meter en la tierra. No, no, no. Vamos a poner la tierra en la tierra. Y a una lonja. ¡Bienvenido! No, no. ¡Aonzá! ¡Gracias por ver el video! 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 Bueno, no me has preparado nada de estar aquí en Gojamán. Pero, eh, quería dar las gracias en nombre de todo el grupo, por todo lo que hemos hecho, porque realmente hemos sido capaz de llevar un proyecto, eh, porque es difícil, precisamente, y hemos conseguido coordinar todo bastante bien, que podemos estudiar en el video, eh, lo nuevo especialmente, antes de buscar forma perfectamente, a tu trabajo y a tu profesor, por todo, a ti, porque has sabido, darle la ilusión al proyecto que tenías. No voy a calcular el proyecto. Habla de este proyecto que tenías con mi inicio, y creo que lo has conseguido, y puedes estar muy orgullosa, porque lo que has hecho no es nada fácil, y no te he olvidado jamás de lo que has hecho. Así que muchas gracias. Aplausos Bueno. Eh, si eres muy breve. Eh... Yo quería decir que... cuando en septiembre se eligió este proyecto, yo no lo hacía diez flexiones seguidas. ¡Nada, anda a los cincuenta! Yo no sabía que me iba a sacar ni la voz, que la he perdido, ni el coraje, ni de verdad saber mantener el tipo en algo tan grande. Pero al final me di cuenta de que la fuerza de Hércules, que aparte de mi personaje es la obra, la fuerza de Hércules, es el amor que tiene este grupo entre sí. Este grupo, ¿sabes? A mi vez que ustedes quiero a profesores no tengo ningún mérito porque es muy fácil quererlos. Pues nada, que lo que me iba a decir es eso, que todo lo que veis aquí, los trajes, luces, sonido, todo es comprado, financiado por nosotros y hecho por nosotros. Y entonces diréis, ¿cómo? Pues con las donaciones que nos dejáis a la salida muy amablemente. Así que, como todos sabéis, la entrada es gratuita para la salida. ¡No tiene por qué serlo!